Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, estamos muy contentos de tener a un buen grupo de colegas, investigadores, estudiantes, muy bienvenidos todos. Les recuerdo parte del ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de nuestra universidad y me permito recordarles, hay un grupo de actividades, este semestre todavía en dos semanas, no en una semana, estará también el señor Bao Ronglin de la Asociación de Empresarios Song Hua de China, están todos muy invitados. Les recuerdo, revisen el portal del Sechimex, van a encontrar ahí un buen grupo de publicaciones, análisis, estadísticas de México y un grupo de otros países. Les recuerdo también, tenemos estos cuadernos de trabajo del Sechimex, les recuerdo acá hace un par de números, en el año pasado está el documento del embajador Eugenio Andiano que acá nos acompaña sobre China y Japón de 1850 a 1914, se puede bajar gratuitamente en cualquier momento del portal del Sechimex. Estamos muy contentos y muy honrados de que nos visite el embajador Akira Yamada, muchas gracias por su tiempo y muy contentos también de trabajar, colaborar, cooperar con su grupo de trabajo de la embajada. Un par de aspectos y emociones del amplio currículum del señor embajador con una larga trayectoria del licenciado de Derecho por parte de la Universidad de Tokio, ha estado en múltiples embajadas en los últimos años, en España, en Argentina, ha sido director adjunto de asuntos de América Latina y el Caribe en Japón y en los últimos años ha sido también director general adjunto del Departamento de Cooperación Internacional y del Departamento de Asuntos de África, director general para Asuntos de América Latina y el Caribe y desde 2014 es embajador de Japón en México. Entonces, de nuevo, muy agradecido por su presencia. Yo les recuerdo la dinámica, tendremos una presentación de alrededor de 45 minutos y tendremos después otra media hora para hacer tal vez dos o tres rondas de preguntas. y es la dinámica propuesta. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, doctor Dastak, y muy buenos días. Me llamo aquí, además, soy el embajador de Japón. Llevo solamente seis meses en México. Sin embargo, mi relación con México fue bastante antigua, porque mi primera visita a México fue en 1976. Y en mi carrera diplomática me he dedicado mucho tiempo al trabajo de la relación con los países de América Latina y el Caribe y también con la cooperación internacional. Sin embargo, no tengo mucha experiencia de la diplomacia con China, a pesar de que sí, yo me he dedicado al trabajo de la cooperación no reenforzable para China, una negociación sobre la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Pero hoy estamos en el ciclo de conferencias de oportunidades y retos de la economía de la República Popular China para México. Y hoy el título que me han dado es las relaciones económicas de las relaciones económicas de Europa y Europa, Japón, China y México. Entonces, voy a tratar unos temas bastante grandes. Y quiero empezar en una teoría que no necesariamente tiene relación directa con este tema. Es, primero, el desarrollo económico, social y de la región de Asia. Y sobre todo, yo me refiero a un aspecto o una teoría histórica sobre el desarrollo de Asia del Este, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo duero de calzos. ¿Por qué duero de calzos en la conferencia sobre la economía de Asia? Bueno, hay una teoría que explica el modelo de desarrollo seguido por Asia del Este y hace referencia a la forma en que los calzos verán uno detrás del otro en forma de V al bebé, contigo. Y, originalmente, dicha energía había sido concebida para explicar las trayectorias del desarrollo de los países menos desarrollados, así como para comprender la alternancia de periodos de libre comercio y proteccionismo en la economía mundial. Algunos estudiosos del proceso de integración económica regional asiática, como Kojima Kiyoshi, o Kiyoshi Kojima, o Sabro Okita, decidieron retomar la metáfora y aplicarla al proceso de desarrollo económico internacionalizado de Japón, los NICS, o NICS quiere decir NURI, NURI, Industrial, Kantois, o Corea, Taiwán, etc., los países de Asia y la República Popular China. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial Japón ha desarrollado primero, y después seguían los NICS, y después los países de Asia y después la República Popular China. Argumentando que los países se siguieron unos a otros en una misma trayectoria de desarrollo en donde los más atrasados hicieron una réplica o adaptación de la experiencia de desarrollo de los países que se encontraban delante de ellos en la formación, y donde el resto económico fue el resultado de un proceso ligado al surgimiento, maduración y decruir en ciertos sectores industriales en las diferentes etapas de su desarrollo. Bueno, yo no voy a entrar en detalle de esta teoría, y en esta página solo me refiero al aspecto internacional. Proceso de reubicación posterior de industrias de países con economías avanzadas hacia los países en desarrollo durante el proceso de crecimiento de estos últimos. Por ejemplo, la industria más sencilla de textil, de ropa, y hacia industria un poco más complicada, hacer televisión, video, televisión de Hardisk, y cuando se ha empezado la industria de industria, los países empiezan con la industria manufactura más sencilla, pero después estas industrias van a transferir o van a ir a algunos países que tienen menos desarrollo y los países avanzados van a empezar a la industria más avanzada. De esta manera, la industria va a mover a los países menos desarrollados y con menos bajos, bajo precio del empleo. De esta manera, la estructura de industria está cambiándose en cada país, y de esta manera, los países menos desarrollados pueden desarrollarse de la industria manufacturera. Y entonces, este dinamismo se puede ver como si varios, no, muchos, ganosos fueran de una manera de ver al revés. Japón primero, y después tiene dos NICs, y después ASEAN y cuatro, ASEAN y cuatro, es decir, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, y después China, el equipo popular China. Bueno, pero esta teoría tal vez se aplica hasta la década de 1980 o 90, porque ya, entonces, esta teoría de vuelo de gansos se aplica al siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, ya la estación de la estructura de Asia está cambiando mucho. Sí, este Japón mantiene la industria de alta tecnología de punta, pero también en otros países, ASEAN, o naturalmente Corea, Taiwán, incluyendo la República Popular de China, tiene industria de alta tecnología. Entonces, ahora la competencia entre nosotros, entre nuestros países, es muy severa, pero yo quiero destacar que en la historia de desarrollo de los países asiáticos, Asia de Este, había este tipo de etapa de desarrollo para los países. Y también quiero destacar, contribución de la OTA, OTA es asistencia oficial para el desarrollo, cooperación no de los sabe, cooperación técnica y cooperación de préstamo, pero condición muy concesional. Japón, desde la agresión de Japón al Plan Colombo en 1954, y basado en su propia experiencia de desarrollo económico, Japón ha llevado a cabo la OTA, o la System Social for the Desarrollo, en Asia, en France, y sigue Japón otorgando esta OTA a Asia. La OTA de Japón contribuyó al desarrollo de muchos países, y ahora la OTA llega a más de 185 países y regiones. Y naturalmente México es uno de estos países. Y para Japón, que es un país totalmente dependiente de las importaciones, para la obtención de recursos naturales y alimentos, y cuyo factor de desarrollo ha sido el comercio y la inversión internacional, es muy importante contar con la comunidad internacional pacífica y estable. En ese sentido, la OTA, y la System Social for the Desarrollo, puede contribuir una condición estable y pacífica, sobre todo de los países en días de desarrollo. Por lo tanto, la OTA de Japón, no solo apoya el desarrollo económico de todos los países, sino que también le beneficia, de alguna manera, a Japón. Y durante los últimos 40 años, Japón y ASEAN han formado estrechas relaciones de cooperación, por lo que esta es una región entraneable, y a través de la OTA, Japón ha apoyado a ASEAN con el desarrollo de infraestructura, desarrollo de recursos humanos, la mejora del ambiente de negocio e inversión, y muchas cosas hemos ayudado a los países de ASEAN. Bueno, como he dicho, me he dedicado durante mucho tiempo al trabajo de cooperación económica y técnica. La cooperación con ASEAN es una de las principales políticas de nuestra cooperación. Y también la OTA de Japón se ha dirigido a sectores que ayudan directamente a los más pobres, incluyendo la educación, la salud, así como el estímulo de comercio y la inversión. Bueno, una de las típicas cooperaciones económicas de Japón es, por ejemplo, construir esta planta de electricidad para mejorar la gestión de electricidad de los países de ASEAN y también para construir parques industriales donde los países despiertos pueden imitar la inversión extranjera, incluyendo la inversión japonesa. De esta manera, las empresas, las fábricas de los países desarrollados vienen a estos países despiertos y crean empleos y transferencias de tecnologías. De esta manera, los países de ASEAN y otros países asiáticos pueden conseguir el desarrollo económico muy dinámico. Entonces, la cooperación económica y técnica o en otras palabras, la ODA de Japón no solamente puede ayudar directamente a la vida de los más pobres, pero también la ODA de Japón prepara la base necesaria para el desarrollo económico o infraestructura, también la transferencia de tecnología a través de cooperación técnica, etc. Entonces, lo importante es la convergencia de la cooperación económica y técnica del gobierno y la inversión de empresas privadas. Ambos han podido contribuir al desarrollo económico y desarrollo industrial de los países en días de desarrollo y en este caso, de ASEAN. Y voy a referirme a algunas cifras. Por ejemplo, el fortalecimiento de la conectividad entre los países de ASEAN y Japón y también entre los países de ASEAN en sí contribuirá grandemente a la prosperidad y la estabilidad de la región, por lo que se seguirá trabajando con esta idea. Es decir, para ASEAN, la integración económica sigue siendo un tema muy importante. Pero decir, vamos a integrar o vamos a promover la integración regional es una cosa y hacer en derecho es otra cosa. Para facilitar la integración se necesita buena infraestructura de puerto o de aeropuerto y también de carretera y también facilitación de trámite aduanero, etc. En muchos casos, la experiencia de Japón y la tecnología y la cooperación económica de Japón ha contribuido mucho y seguimos cooperando con los países de ASEAN. También, ya he dicho, apoyo para el desarrollo de infraestructura blanda y dura para el mejoramiento de la conectividad dentro de la región y mejoramiento de las bases industriales. Y apoyo para la disminución de las brechas de desarrollo de la región de cada país, incluyendo soporte para la reducción de la pobreza, el desarrollo de recursos humanos y asuntos de salud y de las mujeres. Por ejemplo, en ASEAN, en todos los países de ASEAN, hay bastantes diferencias sobre el nivel de la vida, sobre la etapa o el durado del desarrollo económico. Reducir esta brecha es un veto también muy importante, no solamente para la ASEAN, sino también para los países de la región. Y, por ejemplo, Myanmar es un país que es menos desarrollado en los países de ASEAN. Y también sí tenía o tiene un problema político, pero ahora los países de ASEAN están cooperando con Myanmar para que Myanmar pueda desarrollarse y pueda tener una democracia mejor. Y en ese sentido, ahora la cooperación de Japón con Myanmar es también muy importante desde el punto de vista no solamente económico, sino también desde el punto de vista político. Y cooperación para la reducción de riesgos de desastres también es una de las pilares de la política de cooperación económica técnica de Japón hacia los países de ASEAN. Y, bueno, tanto México como los países de ASEAN y Japón, nosotros sufrimos muchos tipos de desastres naturales. y, bueno, está incluyendo la expansión de la ley de gestión de desastres de Japón-ASEAN y para compartir nuestra experiencia, nuestra tecnología para que los países de ASEAN puedan enfrentarse con el reto de desastres naturales por sí mismo. Y también apoyo para las áreas de medio ambiente, cambio climático, energía, a estas áreas también es muy importante para la construcción de una sociedad sustentable. y hoy en Japón en los países de ASEAN al año, solo aquí me refiero a 2012. Y, bueno, ayuda y a préstamos. Como he dicho, préstamos, pero es una o dinero, es el préstamo de asistencia para el desarrollo tiene una condición muy concesional, muy grande. Y aquí este monto desforzado y monto recuperado. Entonces, ya es decir, los países que ASEAN había tenido había tenido muchos préstamos de parte de Japón, pero ellos están devolviendo muy establemente. Entonces, buen préstamo es algo que contribuye al desarrollo de un país o una empresa o un individuo y quién puede devolver estabilmente. Entonces, el préstamo hacia los países de ASEAN es realmente un buen préstamo. Y ahora me refiero un poco sobre dejando el tema de la relación de Japón a ASEAN o voy a referirme un poco sobre marcos regionales en Asia-Masí. Primero, ETHIC. Tal vez hay muchos foros, muchos marcos y yo no puedo decir todos los foros o marcos que existen en esta cuenca de Pasí. Pero tal vez ETHIC, en inglés, foro de cooperación económica hacia Pasí. O en inglés, Asia-Masí Economic Cooperation será el foro más importante en esta región. Bueno, como usted sabe, ETHIC cubre estos países, naturalmente incluyendo México y la economía de estos 21 miembros ETHIC representaron aproximadamente el 57% de PIB mundial y el 45% de comercio mundial en 2012. Esto fue posible gracias a que los avances promedio bajaron del 17% en 1989 cuando se estableció ETHIC. Ahora en 2012 a 5.2% y el PIB a precios constantes se duplicó de sólo 16 millones en 1989 a ahora 2013 a 31 millones de dólares en 2013. En otras palabras, esta región de ETHIC es una zona más dinámica económicamente en el mundo. El intercambio comercial y el intercambio personal es muy dinámico y tal vez muchos de ustedes, incluyendo los japoneses, no entienden qué hace ETHIC. porque ETHIC cada año se celebra la cumbre y hay un montón de reuniones, pero no sé muy bien qué está decidido, qué se ha decidido en ETHIC. Pero yo creo que es porque ya ETHIC está tan alaigado o tan establecido en el esquema de la economía internacional y por lo tanto ya las reuniones en sí ya tiene promueve el intercambio comercial, el intercambio personal, el intercambio cultural, cualquier tipo de intercambio. pues en el marco de ETHIC muchos hombres de negocios se reunieron, muchos ministros de varios ministerios se reunieron y este reuniones, este intercambio mueve la economía y por lo tanto los países que se encuentran en Cuenca de Pachico y que todavía no son miembros de ETHIC quieren entrar mucho en ETHIC, por ejemplo Colombia. Bueno, yo creo que yo cuando era el director de América Argentina del Caribe y de la carcería a menudo yo les vía la solicitud de parte de embajador de Colombia o de los oficiales de asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ministerio de Economía Colombia quiere entrar en EPEC bueno, yo creo que Colombia tiene suficiente muy suficiente título o de capacidad para ser un miembro pero ahora EPEC se ha agrandado mucho 21 países y entonces ya la reunión en sí es muchos miembros o tal vez demasiados miembros entonces es un poco difícil digamos burocráticamente o para la eficiencia de la reunión aumentar el número de los miembros y entonces ahora sobre la participación nueva participación de nuevos miembros la discusión está de hecho parada o no se puede mover a pesar de que sí y sé que hay muchas soluciones o quejas pero no puedo decir que van a ocurrir pero bueno lo que quiero quería decir es EPEC es ya un aforo digamos cotidiano por lo tanto muchas discusiones negocios reuniones o nuevas deudas no necesariamente obligatorias pero reglas de fuego o aplicable a los miembros está avanzándose día y día por lo tanto yo creo que EPEC es el mejor más importante de esta región y ahora HASEAN asociación de naciones de silencio asiático pero Japón no es miembro de HASEAN por lo tanto yo no voy a meter en detalles sobre HASEAN sin embargo yo creo que HASEAN tiene cada vez más un dolor un papel importante en la comunidad internacional no solamente en la región asiática sino también en la comunidad internacional por ejemplo ahora tengo entendido que Alianza de HASHIKO voy a mencionar después quiere fortalecer las relaciones no con cada país sino con HASEAN y HASEAN la fuerza de HASEAN es ellos están muy seriamente intentando de integrar y teniendo en cuenta la diferencia de grado de desarrollo y también la diferencia del sistema político los esfuerzos de HASEAN es muy serio en comparación con otro tipo de integración regional y ahora también como he dicho anteriormente en Japón también hemos colaborado y estamos colaborando con HASEAN para fortalecer su integración su conectividad su conectividad de esta manera HASEAN seguirá siendo un foco muy importante para el desarrollo económico asiático y para el desarrollo mundial HASEAN sigue siendo una importante base de industria manufacturera también puede ser el mercado creciente de muchos países desarrollados y bueno el principal objetivo de estos diez miembros es acelerar el crecimiento económico y el propósito social y el desarrollo cultural de la región con un espíritu de igualdad así como buscar la asociación de organismos internacionales y otras asociaciones similares con el fin de evolucionar las bases de comunidad próspera y más super de la región este asiático bueno para HASEAN hay algunos también ha experimentado unas crisis pero con la asociación yo creo que HASEAN está desarrollándose dinámicamente y establemente y también HASEAN está listo cumplir una función un papel responsable en la comunidad internacional por lo tanto para México también es muy importante prestar un poco más de atención al desarrollo de HASEAN en el futuro próximo y ahora por la cooperación América Latina y Asia del Este es un poco difícil explicar sobre qué es Bukarae bueno como el director general de América Latina y Caribe yo era persona responsable en el gobierno japonés para promover el trabajo o la función de Bukarae y pero cuando yo era el director general yo personalmente pensé que no he podido promover funcionar bien esta función o el trabajo de Bukarae porque Bukarae es foro de cooperación de Asia del Este Latinoamérica bueno los miembros son muchos bueno francamente yo no sé cuántos están no está ni en mi datos bueno puedo ver todos los países de América Latina y Caribe y muchos países no todos países de Asia entonces a pesar de que Bukarae es una asociación de 36 países de Asia de Este y XXM 36 países tal vez está equivocado mi nada porque América Latina ya tiene 32 entonces que se rendieron en 1999 para crear un canal de diálogo oficial y regular entre ambas regiones bueno población total es dos mil ochocientos dos mil ochocientos millones dos mil euros bueno tres mil millones millones pero quiero decir que los miembros de Bukarae es demasiado amplio demasiado diversificado entonces normalmente en este foro hay varios comités y cada comité tiene un moderador o presidente del comité uno o dos de Asia y uno o dos de América Latina pero aún en Asia o aún en América Latina es muy difícil coordinar las opiniones o proyectos y se agrupan para discutir cómo van a incrementar nuestras cooperaciones cómo van a implementar proyectos de cooperación pero de hecho hasta ahora es muy difícil concretar proyectos que beneficia a ambas regiones si por ejemplo Japón y América Latina podría ser o México o Asia podría ser pero Asia del Este muy diversificado y América Latina y el Caribe todo es casi imposible coordinar pero tal vez se sirve para un canal de diálogo cada dos años se celebra la reunión de los cancilleres y también cada año se celebra el nivel de director general entonces un canal de diálogo oficial sí está sirviéndose pero yo no sé qué van a desarrollar este bucalae en el futuro y ahora alianza de Pashiko bueno tampoco Japón no es el miembro pero Japón está casi apastado de ser miembro de alianza de Pashiko ¿por qué? para ser miembro de alianza de Pashiko tiene que tener tratado de libre comercio con cuatro miembros originales México Colombia Perú y Chile Japón tiene nosotros tenemos EPA o acuerdo de la asociación económica es tratar libre comercio y más con México con Chile con Perú y estamos negociando con Colombia antes antes de ser el reparto de Japón en México yo fui el jefe negociador con Colombia pero no sé por qué yo soy el torpe o no yo no pude concluir la negociación y bueno hasta agosto de yo fui el negociador en jefe pero la negociación está sigue está negociando y este mes no en abril se celebró la novena onda de negociación y todavía está continuando pero Japón es uno de los muy pocos países que tiene el tratado de libre comercio o la asociación económica con tres países y van a tener cuatro todos los países miembros de alianza de fascín y bueno el gobierno de Japón quiere tener una relación especial fuerte dinámica con alianza de fascín es la política de nuestro gobierno de hecho como el director general yo insistía mucho en Japón y con los países de América Latina y Japón es el primer país en Asia de primero observador en Asia de alianza fascín y siempre yo decía mis contrapartes de los países de alianza fascín nosotros queremos más de observador queremos tener una cooperación relación de cooperación constante dinámica concreto con proyectos concretos que se benefician a ambos Japón y alianza del Pacífico pero mientras tanto los países como los miembros de Asia Pesco estaban muy ocupados para negociar la liberalización de comercio entre ellos por lo tanto no había mucho tiempo para negociar para hablar con los países observadores mientras tanto el número de los observadores ha aumentado mucho ahora no sé cuántos 30 algo 30 y 30 32 observadores cada vez más aumentando y bueno no hay este tipo de organización cuatro miembros y 30 y más observadores es decir lo que está haciendo es muy relevante muy bien por lo tanto el mundo está prestando prestando atención a la alianza de Pacífico pero como he dicho el Japón no es un simple observador un observador de una organización internacional a veces observa nada a veces ni observa yo soy observador no ha hecho nada pero el Japón por ejemplo para mejorar la infraestructura de los países de la de Pacífico para mejorar la conectividad entre ellos y entre Japón o entre Asia y entre las áreas de Pacífico y también de la experiencia compartida experiencia de mediana empresas mediana y pequeña esto tipo de tenemos varios proyectos o ideas concretas para profundizar nuestras generaciones y nosotros hemos puesto de consulta de alto nivel entre Japón y alianza de Pacífico y 2000 fue 2002 y los alianzas de Pacífico si vamos a tener pero como he dicho después muchos países vienen como observador entonces los países de especial pero no puedo tener con otros observadores este tipo de consulta y yo dije que como he dicho Japón es un país especial nosotros tenemos ideas proyectos concretas entonces y además ustedes ya están de acuerdo en tener esta consulta pero durante dos años no hemos podido regular o organizar esta consulta y en fin este julio van a organizar la primera consulta de me arreglo mucho a pesar de que ya no voy a trabajar por este pero yo espero que la relación entre Japón y alianza de Pacífico se profundice aún más con proyectos ideas concretos entre Japón y los países unicos de alianza de Pacífico ahora relación económica entre Japón y China y bueno la relación económica Japón y China es muy importante y tal vez para Japón para China económicamente más importante o segundo más importante bueno de hecho la economía japonesa y la economía china está tan fuertemente en día entonces ambos países no pueden desarrollar prosperarse sin el otro país para Japón China ocupa el segundo lugar como destino de sus explotaciones y el primero como origen de sus importaciones y al año 2013 el valor total de comercio entre Japón y China esperó los 312 miles millones de dólares exportación de China a Japón 182 miles de millones importación de China de Japón a Japón importación de China de Japón 129 y el número de compañías japonesas establecidas en China es aproximadamente 23.000 no solamente compañías grandes sino compañías pequeñas de una ciudad pequeña invierte en China hacen fábricas y venden productos y estas empresas generan más de 10 millones de empleos directos e indirectos en la cifra de 2013 y bueno la segunda economía del mundo China y la tercera economía del mundo tienen una relación muy estrecha y cuantos 131.500 japoneses en China 687.000 chinos residen a Japón y ahora lo que es muy notorio es la visita de los turistas chinos a Japón sobre todo recientemente en los años recientes debido a la devoración del japonés y ahora el derajamiento de los exitos para obtener visa cada vez más turistas chinos visitan Japón y bueno eso no existía digamos hace 10 años pero ahora muchos turistas chinos vinieron a varios sitios turísticos y compran mucho y bueno los chinos tienen imagen de que productos hechos en Japón es algo superior algo mejor a pesar de que misma marca existe en China de compañía japonesa pero los chinos creen mucho más en productos hechos en Japón y también en cuanto al desarrollo económico de China quiero destacar la importancia de la cooperación de Japón en China a través de ODA así se observa el desarrollo pero naturalmente la inversión y la transferencia de tecnología a través de empresas japonesas es muy importante pero primero me refiero a la cooperación de Japón a través de la ODA la asistencia oficial para el desarrollo de Japón en China comenzó en el año de 1979 unos años después de la normalización de nuestras relaciones diplomáticas y desde entonces y hasta el año fiscal 2013 se ha implementado aproximadamente otra vez cifra 10.000 millones 10.687 millones de dólares en comparación de en Rosable préstamos pero como he dicho préstamos muy concesionales 1.218 millones de dólares en comparación no reembolsable y 6.680 millones de dólares en comparación técnica para un total de 18.767 millones de dólares bueno bueno de hecho una cifra enorme y tiene un montón de proyectos bueno cubre casi todas las áreas que puede imaginar bueno yo también como he dicho me he dedicado a la cooperación no reembolsable y por lo tanto yo fui a China para hacer una consulta sobre la cooperación económica con China y en el pasado los proyectos de Odie en China incluyeron proyectos de Inglaterra de la Gran Escara como construcción de carreteras aeropuertos perros marítimos líneas férreas centrales eléctricas y construcción de plantas productoras de fertilizantes aceleras así como grandes proyectos en las áreas de educación medicina y medio ambiente por ejemplo quiero referirme al centro de protección y de investigación del medio ambiente en Beijing bueno China estaba sufriendo y ahora está sufriendo mucho la contaminación o el problema del medio ambiente pero en la década bueno en el siglo XX China no tenía suficiente recursos humanos recursos capitales para hacer buena para hacer política necesaria adecuada para la producción de medio ambiente y también faltaba la técnica y tecnología y Japón construyó con operación no reemplosable esta nación un centro de protección del medio ambiente y este manda muchos expertos técnicos de Japón a China y también invita muchos estudiosos y también oficiales de China para aprender nuestra tecnología de medio ambiente y protección de medio ambiente y también para compartir nuestras experiencias éxitos y fallos por ejemplo contaminación pública y también donaron donamos muchos equipos máquinas para utilizar para utilizarse en la protección del medio ambiente y esta operación dura más de 30 años y sigue siendo pues es un centro muy importante para China y pensamos que Japón ha pensado que la protección del medio ambiente es muy importante naturalmente para China no solamente para el pueblo de China porque el pueblo chino es la primera que sufre la contaminación o la destrucción del medio ambiente y también pero ese problema del medio ambiente de China afecta directamente a los países vecinos Corea del Sur Japón y de hecho cada año viene este polvos digamos contaminados vienen de China a Corea y Japón y esto afecta al medio ambiente de Japón entonces la colaboración entre los países de la región es muy importante no solamente el país distinto sino también los países vecinos es muy importante y también como he dicho las relaciones económicas de empresas privadas de Japón es muy importante y antes muchas empresas japonesas invierten e invirtían en China como una base de fábrica y exportación hacia Japón y otros países y entonces muchas muchas empresas de industria de industria de productos electrónicos o de coches etc ahora esta función de China como fábrica del mundo sigue siendo vigente pero ahora China misma está cambiando su política de alguna manera para tener un desarrollo más estable y ahora también para mejorar el nivel de la vida del pueblo no solamente fábrica del mundo sino también el mercado del mundo y también las relaciones entre Japón y China es estrechamente ligada por ejemplo ahora como he dicho China fábrica productos de alta tecnología pero algunas partes de estos productos China sigue dependiendo de la más alta tecnología de empresas japonesas empresas japonesas pequeñas suministran partes indispensables de productos de alta tecnología que se producen en China aún hay por ejemplo se produce en China pero en algunas partes es indispensable contar con partes hechas fabricadas en Japón y ahora dejando un poco las relaciones entre Japón y China quiero mencionar Japón y México bueno de hecho yo no soy experto de las relaciones entre Japón China más bien yo soy experto de Japón América Latina o Japón México entonces es más agradable para mí hablar sobre Japón México y bueno este nuestras versiones entre Japón y México es excelente y además sigue desarrollándose no solamente económicamente sino también política cultural deportivo académico en todos campos estamos desarrollándose en nuestras generaciones y en cuanto al comercio bilateral el comercio bilateral crecieron casi 70% entre 2004 y 2014 2004 es el año cuando se concluyó EPA acuerdo de asociación económica entre Japón y 2005 entró el LIGO por tanto este año 2015 el décimo aniversario de entrada del LIGO de acuerdo de asociación económica bueno no se ve muy claramente la subida el aumento del comercio pero sobre todo de explotación de México a Japón ha aumentado más de 119% entre 2004 y 2014 pero tal vez ustedes ya a este México importa mucho y exporta bastante poco a Japón pero hay que ver la estructura de comercio por ejemplo este ahora cada vez más empresas japonesas sobre todo de la industria automotriz está invirtiendo está invierten en México y estas fábricas si ellos importan algunas autopartes de Japón entonces la explotación de Japón hacia México ha aumentado pero la exportación de México productos de México hecho en empresas japonesas van a Europa no no necesariamente Japón o muy pocos entonces el comercio viral no puede mostrar bien el escenario real de nuestras generaciones y en cuanto a cómo es qué beneficia el acuerdo de la asociación económica de Japón y México yo creo que lo más importante es el aumento de la inversión japonesa en México aquí vemos el número de empresas japonesas línea naranja es el caso de empresas japonesas en México desde 2009 hasta 2014 en 5 años doble de 399 a 614 no hay ningún país en el mundo donde el número de empresas japonesas está incrementando de tal rapidez de tal que está y números de residentes japonesas japonesas es nacionalidad japonesa no se refiere a los descendientes japonesas aumenta casi 40% entre 2009 y 2014 es decir cada vez más empresas japonesas están viniendo en México y yo pregunté a algunos empresarios de las empresas y van a continuar esta tendencia y él me contestó sí sí van a venir aún más y se recuerda se acuerda hace un mes Toyota anunció una nueva nueva inversión fábrica en guanapato que van a producir 200.000 coches de carola por año bueno desde 2013 2014 Nissan abrió nueva fábrica en aguas corrientes Mazda y Honda abrieron nuevas fábricas en Guaranjato y estas empresas grandes automotriz si invierte en México muchas empresas de autopartes siguen y todavía vienen y a nuestra oficina y a nuestra oficina de jetro vienen muchos empresarios japoneses vamos a empezar el nuevo negocio en México y aquí vemos algunos algunas inversiones del sector automotriz y toda la nación a inversión de mil millones de dólares en Guaranfato para producir 200.000 unidades del carbono y bueno este alguna para para atraer más atención muchos empresarios de otros países dicen una cifra más grande que la realidad y para tener más incentivos van que crear empleo de 5.000 personas pero empresas japonesas son bastante prudentes en buen sentido y no buen sentido entonces a pesar de que ellos piensan vamos a crear 2.000 empleos pero si nosotros no alcanzamos esa meta entonces será hermososo entonces vamos a crear 1.500 empresas y otras empresas 2.000 bueno entonces vamos a crear 3.000 si alcanzamos 3.000 bien si no alcanzamos no hay nada bueno y bueno lo que quería decir es la inversión japonesa o el número de las empresas japonesas van a aumentar aún más y estaremos más ocupados aún más y nuestras relaciones digamos bilaterales no son relaciones del contexto bilateral sino contexto multinacional o global y nosotros somos socios estratégicos global y visitas recíprocas recientes de más alto nivel bueno el presidente que ha visto en abril de 2003 Japón fue el primer país asiático del destino de visita del presidente de el nieto y el año pasado el primer ministro Shinzo Abe visto a México 10 años después de la visita del primer ministro de Japón a México como en el contexto bilateral y yo preparé la visita y yo compré la visita y bueno fue una visita muy exitosa y el año pasado también vinieron su sardes anterior a chino a México y el año pasado fue el año 2013 y 2014 año para conmemorar la llegada o visita de la misión Hacekura que hace 400 años este el líder federal de arte mandó a esta misión para Nueva España aquí de México para abrir el comercio y comercio con México y después la misión fue hasta España y Roma y la misión en sí no fue bien cumplida sin embargo es una aventura y aventura mundial histórico y por tanto nosotros celebramos 400 años también también hubo otro 400 años que es el primer encuentro entre Japón y México y el Lidero Rodrigo de Lidero y su comitiva se náfragó de la costa de Japón y la gente del pueblo Onjuk de la cultura chiva rescataron muchos presentes y este señor Lidero y ellos volvieron las asalachunas del gobierno contra que en costas entonces 2009 y 2010 celebramos otro 400 aniversario y ahora yo llegué a México cuando ya terminaba segundo 400 aniversario y algún mexicano me dijo ya no hay que ser 200 aniversario usted tiene que inventar algo dramático ahora está interesando qué vamos a hacer pero sin eventos dramáticos como nuestras relaciones están enlazadas de mucho también en campo multilateral internacional nosotros tenemos valores comunes como democracia derechos protección de derechos humanos y recomeración y nosotros estamos cooperando en amplios temas de salud en nube de nube climático y varios foros como organizaciones naciones unidas de 20 y también recientemente intercambio cultural y académico está desplazándose y entonces yo creo que nuestra relación tiene un futuro muy promisor y y bueno por último yo quiero introducir la palabra del ministro en la cumbre Asia Africa 2015 que se celebró hasta el mes abril 22 en Indonesia y esto es una conferencia 60 años de la conferencia BAMI y el primer ministro Abe expresó la resolución de Japón Japón ha resuelto en esas circunstancias seguido haciendo todo lo posible a partir de ahora como lo ha hecho hasta el momento abstenerse de actos o amenazas de agresión o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país resolución de todas las controversias internacionales por medios pacíficos esos son algunos de los principios que BAMI arrumaba y Japón con sentimientos de profundo remordimiento por la guerra de pasado hizo la promesa de seguir siendo una nación que siempre se adhile a estos mismos principios en todas las pasas sin importar cuáles sean las circunstancias y Japón este año cumplió 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial Japón ha cambiado totalmente después de la Segunda Guerra Mundial y Japón se ha dedicado durante estos 70 años por la prosperidad no solamente del propio país Japón sino también del mundo sobre todo los países en vías de desarrollo y la paz del mundo la comunidad internacional y tal vez todavía tenemos que hacer más o podemos hacer más estamos muy conscientes de nuestro papel nuestra misión y me acuerdo de pues la experiencia después del gran tremendo de China en 2011 11 de marzo de 2011 bueno este fue un incidente trágico y de gran escala y muchos japoneses sufrieron el daño de de gran terremoto de tsunami pero también después de gran terremoto de tsunami nosotros hemos visto una lucha de esperanza y porque nosotros o los japoneses podíamos mostrar que sí y vamos a reconstruir nuestra nación con el orden con la disciplina y también nosotros nos sentimos muy impresionados por la ayuda por el sentimiento de solidaridad de parte de todos los países del mundo yo tengo una memoria un mes después de gran terremoto hubo una conferencia internacional en tailand yo fui a tailandia para asistir a esta conferencia y un diplomático me contó una historia unos días después de gran terremoto este diplomático fue a una villa pobre para consultar sobre un proyecto de la donación a este pero el representante de vive de esa villa de pequeño pueblo ofreció una donación para los dominados de tsunami y de terremoto de tsunami diciendo que Japón siempre nos ha ayudado ahora nos toca ayudar a Japón a pesar de que somos pobres pero queremos ayudar a los japoneses que ahora están en crisis no no diplomático se conmovieron mucho y escuchando esta historia también me conmovieron mucho y mi resolución personal es vamos a reconstruir una relación aún mejor aún mejor quiero decir no solamente aún mejor para los japoneses sino una nación aún mejor es una nación que puede contribuir aún más a la comida internacional sobre todo a los países en días de desarrollo económico y social de los países en días de desarrollo y mejorar el nivel de la vida de los pobres bueno no sé si yo mismo puedo hacer algo pero yo creo que muchos japoneses se sintieron que no somos solos en el mundo hay muchos amigos y podemos ahora devolver algo para desarrollar consulta muchas gracias y ahora gracias bueno muchísimas gracias señor embajador por esta muy detallada visión y amplia visión estratégica de Japón de relaciones internacionales felicidades por su excelente español muchas gracias por su esfuerzo y su análisis entonces tenemos tiempo para hacer un par de rondas de preguntas yo les pido les recuerdo tratemos de hacer preguntas no de grandes nuevas ponencias y les pido que se presenten con su nombre y con su ascripción institucional el micrófono está acá así que les pediría que levanten la mano juntaremos dos tres preguntas y después le damos la palabra por favor buenos días mi nombre es Daniel Hernández vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas en la carrera de la Comunidad Exterior y bueno mi principal duda sería ¿qué presencia o qué tan influencia tienen las empresas mexicanas en Japón o en qué tan los intereses por incluir en su mercado muchas gracias buenos días mi nombre es Juan José Ramírez de México y me ha llamado mucho la atención la vinculación que ha establecido entre Japón y los diferentes organismos de Gracia del Pacífico y obviamente la relación de Japón con México en este contexto general me gustaría preguntarle ¿cuál es la posición del gobierno japonés ante la reciente propuesta del presidente chino de negociar el área de libre comercio de APEC al margen de APEC pero abarcando las 21 economías de APEC me parece relevante esto porque aquí te cuentas viene a ser una suerte de contrapropuesta al proyecto del TPP y para México es crucial este tipo de iniciativas en la medida en que no tenemos todavía una posición clara ni al respecto de esta iniciativa ni sobre la manera como administrar la relación que la trae con China Buenas tardes mi nombre es Perla Carina y bueno estudio relaciones internacionales aquí en AUNAM y bueno mi proyecto es muy concreto ¿cuáles son las acciones o estrategias que Japón toma ante el problema del envejecimiento y su pobrecimiento muchas gracias en cuanto a primera pregunta empresas mexicanas en Japón si es cierto que muchas empresas están viniendo en México pero lamentablemente todavía hay muy pocas empresas mexicanas en Japón y incrementar la inversión mexicana en Japón también es una de las mis misiones nuestras misiones y quiero que aumentar mucho quiero que aumenten las inversiones pero todavía el foco de los empresarios mexicanos todavía no han ido en invertir en Japón hay muy pocos casos muy pocos casos excepcionales por ejemplo Kizania tiene mucho éxito en Japón pero muchos japoneses que utilizan Kizania no saben que Kizania de México y si hay algunos productos mexicanos tiene éxito en Japón pero mayoritariamente son productos agrícolas por ejemplo aguacate ocupa 80-90% del mercado japonés y recientemente por mango tiene mucho éxito y bueno naturalmente el consumo de tequila está incrementando pero aparentemente es también nuestro trabajo pero más bien dicho es trabajo de las empresas mexicanas y tal vez por por ejemplo los mexicanos se sienten dificultades en idioma japonés o la costumbre japonesa pero primero yo creo que todavía a pesar de que nuestras generaciones son excelentes pero el conocimiento mutuo no es suficiente Japón los japoneses ordinarios no conocen mucho sobre México y los mexicanos si tienen muy bien imagen de Japón pero no conocen mucho el detalle de nuestra sociedad entonces mi misión es incrementar el cambio de ambas direcciones en cualquier país por ejemplo el turismo bueno este yo creo que ambos países tienen elementos atractivos enormes la gastronomía japonesa y la gastronomía mexicana son ambos patrimonios de humanidad de UNESCO y tiene muchos sitios muy bonitos de paisaje también de ruinas arqueológicas pero por ejemplo para los japoneses México es ciudad de México teórica en Cancún y nada más a pesar de que hay muchos sitios algunos de ellos ya he visitado muy bonitos muy interesantes para los japoneses y bueno incrementar el intercambio académico estudiantil es una manera muy importante para aumentar el conocimiento de la sociedad de esta manera yo creo que los empresarios mexicanos también conocerán más sobre nuestro país bueno de hecho el intercambio en nuestros países está ocurriendo en varios campos por ejemplo a mí me gusta mucho el deporte y por ejemplo lucha libre vienen muchos luchadores japoneses a Japón y muchos luchadores mexicanos a japón máscaras también es muy famosa en Japón y este en cuanto a béisbol bueno este domingo yo voy a hacer la ceremonia de lanzamiento de primera por el estadio de gran boxeadores y bueno conocer bien sobre el país es el primer paso para incrementar la impresión por ejemplo como he dicho ordinarios los japoneses ordinarios no conocen bien México cuando me asignaron como embajador de México de embarga Japón de México mis amigos japoneses me dijeron México a un país lejano no es peligroso pero los diplomáticos latinoamericanos en Tokio me dijeron México a un buen destino para ver es el mejor destino de América Latina yo quería también ir a México y mis compañeros en América Latina es decir diplomáticos en América Latina me dijeron México qué envidiable está muy cerca de Japón si seguramente está más cerca en América Latina de y hay ruedos directos entre Japón y México y en cuanto a la liberación de comercio en la región hay varias propuestas ideas también hay varias negociaciones ya hechas no solamente TPP por ejemplo Japón China por el sur estamos negociando el tratado de libre comercio triangular y Japón ya tenemos pero estamos ampliando y EPEC también tiene una meta última meta es una free trade area de tratar libre comercio de Asia de todos que cubre todos los países pero todavía no puede llegar a esta etapa tiene que tomar paso y paso y por ejemplo en cuanto a la progresa de China yo creo que será respetable pero hace unos años China estaba no estaba muy positivo para promover la idea de EFTAG es decir todo EPEC y bueno hay que esperar un poco pero ahora TPP está desarrollándose entonces yo creo que China empezó a proponer otra idea del tratado de libre comercio y pues tenemos que analizar ya varios días bueno algunos son compatibles tal vez algunos no son pero ahora tal vez tenemos que enfocar en la negociación de TPP porque ya hemos negociado muchos años y dice que el final está cercano pero yo me acuerdo que hace desde hace dos años diciendo está cerca de fin de la negociación y si yo hablo de una manera muy oficial mi contesto será muy muy abrimo bueno estamos haciendo todos los esfuerzos para determinar cuánto es posible la negociación la negociación de hecho la negociación está siendo muy discreta muy secreta y pues yo tampoco no conozco la información negociación bueno algunas veces yo escucho de mis colegas que se dedican directamente a la negociación pero ellos también a pesar de que sean amigos míos no dicen casi nada pero para mí la clave es Estados Unidos más que cualquier país algunos dicen que la negociación Japón es después claro de alguna manera es cierto pero yo creo que clave es Estados Unidos más que otros países más que Japón más que México ¿por qué? Estados Unidos es la economía más grande entre los miembros de negociación Estados Unidos es más intransiente o exiente o en buenas palabras half negociación que cualquier país y cada país tiene situación complicada doméstica en el interior pero la situación de Estados Unidos es yo creo que más complicada por ejemplo ahora el llamado TPA para dar al presidente de la autorización de negociación está en tendiente en el congreso de Estados Unidos no hay ningún país fuera de Estados Unidos en los miembros de TPP la negociación de TPP tiene este problema pero y es muy difícil ¿qué van a opinar en el congreso de Estados Unidos? bueno en el congreso en todos los países el congreso es una existencia complicada pero en Estados Unidos muy complicada pero yo creo que el presidente Obama necesita o quiere tener un resultado legendario un resultado histórico por ejemplo este el presidente Obama anunció el comienzo de la negociación para normalizar la desoperación futura es algo histórico a pesar de que para Estados Unidos no hay ningún riesgo porque todo el mundo está en favor de esta normalización incluyendo la mayoría de los estadounidenses pero es algo histórico y KPP si se realiza yo creo que es una lega es un resultado histórico entonces para el presidente Obama merece la pena para hacer todos los esfuerzos para convencer el Congreso y si este la opinión pública o el Congreso de Estados Unidos muestra una intención plural entonces esto yo creo que puede avanzar la negociación de KPP en ese sentido la discusión sobre la llamada TPA la autorización del Congreso de Estados Unidos es un gran elemento clave para terminar nuestra organización y en cuanto a nuestra estrategia sobre sociedad en Venezuela si Japón tal vez si elige un problema más serio de Japón de siglo XXI será la sociedad en la China Japón goza de una longitud más largo del mundo mejor del mundo pero esto también significa que la sociedad está cada vez más en pero temprano o tarde muchos países no solamente los países desarrollados sino también los países en este desarrollo se enfrentarán a este problema hace tres meses en México se celebró un simposio para México Japón cómo van a enfrentar o cómo van a tener envejecimiento saludable en Yantí y me sorprendió mucho que muchos mexicanos no solamente de mayoría de jóvenes participaron en este seminario bastante de alto nivel de expertos y acudieron en la discusión de expertos México a pesar de que es un país joven pero van a enfrentarse la sociedad en el sí entonces nuestra estrategia o nuestro pensamiento es si ese envejecimiento es inevitable entonces vamos a crear vamos a mostrar el modelo para el mundo para los países para otros países que también van a enfrentarse en el futuro y en el mismo pueblo cómo podemos mantener en el dinamismo de sociedad cómo podemos mantener la sanidad a situación fiscal que cada vez más difícil porque el aumento de costos de seguridad social está aumentando y mientras el número de los jóvenes está disminuyendo y cómo van a integrar activamente la generación de tercera edad y también cómo podemos continuar nuestra innovación y nuestras nuevas ideas nuevas industrias nuevas tecnologías entonces el gobierno y también el sector privado están haciendo esfuerzos para mostrar para crear un nuevo modelo naturalmente decir esto es fácil pero hacer de hecho es muy difícil no sé si van a tener éxito pero por lo menos estamos intentando y estamos teniendo algunos éxitos por ejemplo ingeniería robótica Japón tiene muy alta tecnología y ahora ingeniería robótica se utiliza para ayudar a los universitarios que necesitan ayuda y bueno yo creo que es un reto muy difícil pero por lo menos no no serán nuestras futuras todos los años sin embargo podemos ofrecer algo que puede ser muy útil para otros países muchas gracias entonces la segunda ronda había por allá atrás había visto la guardia por acá por favor buenas tardes mi nombre es mi pregunta es cuál es su opinión acerca de la ciudad de San Jaco y si ha tenido una política estratégica futuro para poder preservar llegar un punto de herida muy buenas tardes muchas gracias por su ponencia cristal valenzuela de la facultad de estudios internacionales de la universidad autónoma de sinaloa Mi pregunta también es muy concreta y es en relación a la necesidad que tienen los japoneses en el sector de los alimentos. ¿Siguen viendo a México como un potencial para seguir suministrando alimentos, ya que ustedes dependen hasta un 60% de los alimentos que consumen, no obstante su cercanía con China y los países de la CIA? ¿Siguen considerando a México potencialmente un proveedor? Gracias. Gracias. Hola a todos, no hay más, me llamo Félix, soy director de un centro multicultural, en exploración de que me cumple, estuve en ese arte, que he tenido la oportunidad de disfrutar de los japoneses. Mi pregunta era un poco en relación a esto, o sea, en relación a los mismos, eso sí, ahora la gente de ustedes habla que evidentemente nos animó a la relación que existe en otros países, pues no eran de la generación de ustedes, son generación jóvenes, o sea, los saibatsu y los militaristas japoneses son generaciones previas. Sin embargo, en China, me acuerdo cuando empezaban las negociaciones entre Japón y China, había un poco más de habilidad en el Japón, un complejo hidroeléctrico, porque ellos lo hicieron, pues los chinos sintieron que, pues aprovechaban, no sabían hacer negocios internacionales de los chinos. De ahí viene mi pregunta, o sea, esa ni malversión que existe, yo sé que en Japón actualmente hay escuelas que están en contra del nacionalismo, los niños aprenden cuatro idiomas, o sea, hay una nueva forma de educación en Japón para las nuevas generaciones, pero evidentemente, los grandes conglomerados, muchos liches, etc., sí fabrican material bélico. Y entonces ahí viene la famosa polémica en cuanto a la modificación del artículo noveno de la Constitución japonesa en relación a la protección militar de parte de los Estados Unidos. A mí me inquieta mucho que Japón se ve involucrado en un proyecto que ya no sería suyo, sino forzado por los grandes intereses que hay de Estados Unidos a partir de la Constitución de Japón, y también los Estados Unidos no tienen mucho, porque los japoneses hicieron mucha labor de contentar cosas, se fueron muy hábiles en cuanto a esto, también lo sienten como una amenaza. A México también lo sienten como una amenaza, prácticamente. Entonces, precisamente fue el problema del Sfadón 201 y todo eso, que ya son cosas del pasado. ¿Cómo siente usted la posibilidad de que nos transmitan algo? Por ejemplo, yo escribí algo sobre mi llave y el turismo japonés, inclusive lo publicaron en Cuba. Sé un poco cómo se comporta el turista japonés, pero aquí en México se sabe y es una promesa nuestra de cómo trazar con el turista, si no se tuviera alguna cuestión de dar más información. Por último, para que llegue, no la última, más es una anécdota. Tanto en el fútbol soccer, por la guerra que salió rápido de aquí, y en el fútbol americano hay intercambios deportivos entre México y México. Han sido campeones mundiales a nivel estudiantil. A ver, ¿habría alguna otra pregunta? En cuanto a la isla Senkaku, en primer lugar, quiero decir que la isla Senkaku es históricamente y legalmente el turismo japonés. Y ya, bueno, durante muchos años, China también le conocía. De hecho, por ejemplo, en 1968, cuando Naciones Unidas publicó un informe que alrededor de las islas Senkaku podría haber reclusos petroleros. Y desde la década de 1970, China empezó a reclamar que estas islas son chinas. Entonces, bueno, hasta aquí, en la década de 1970, por ejemplo, en la década de 1920, el consul general de China dio un diploma de agradecimiento a los pescadores de Islas Senkaku de la provincia de Okinawa, agradeciendo la ayuda de los pescadores chinos. Y también en los mapas de chinos de décadas 50, 60, Islas Senkaku está en el territorio japonés. Y solo en la década de 1970, China empezaron su, digamos, su opinión original. Y por lo tanto, para nosotros no hay ningún problema territorial. Pero sí, sabemos que ahora China está haciendo, insistiendo su opinión original. Pero no queremos que esto, estas islas, sea un problema de conflicto, ni mucho menos que lleguera, ni tampoco que sea un problema que impide nuestras relaciones fascistas. Porque nosotros somos vecinos muy importantes para ambas partes. Y siempre, como he citado las palabras del primer ministro, nosotros queremos solucionar cualquier tema, no solamente conflictos, sino también temas, problemas internacionales, a través de la negociación, diálogo, y basándose en el derecho internacional. Pero, lamentablemente, en recientes años, China, por ejemplo, mandando barcos oficiales al mar territorial de Japón, o al mar alrededor de las islas, de alguna manera provocando la parte japonesa. Bueno, nosotros siempre queremos solucionar problemas a través de diálogo, y también nosotros queremos evitar el posible conflicto sin intención de cazar conflicto. Entonces, queremos siempre diciendo que vamos a abrir la puerta de diálogo, de cualquier nivel, no solamente el nivel de más alto nivel, sino también entre los expertos, entre los guardacostas, entre las empresas marinas, etc. De esta manera, yo creo que este problema no puede ser que sea un problema que impide el desarrollo de nuestras relaciones. Bueno, sin embargo, a veces, tal vez, por... Bueno, eso, en China, a veces, tiene que utilizar el elemento Japón para distraer la atención del pueblo hacia el problema adentro, hacia afuera. Y, pero, nuestra posición fundamental es, como he dicho, es de las islas de Senkaku, históricamente y legalmente, es de teoría japonés, pero en cualquier tema, no solamente las islas de Senkaku, estamos muy dispuestos a solucionar o a través de diálogo o negociación, siempre basándose en el derecho internacional. Y, bueno, sí, este, en años 2002 y 2013, nuestras relaciones entre Japón y China estaban bastante complicadas. Pero, afortunadamente, desde noviembre del año pasado, presidente Xi Jinping y el general ministro Abe se reunieron dos veces en Beijing y recientemente, y, por lo tanto, se ha mejorado un poco el ambiente de nuestras relaciones. Bueno, por ejemplo, en 2012, en 2012, en 2011, me acuerdo, yo también tengo un contacto de gente a gente, de unos organismos de intercambio cultural. Y, aquel entonces, los japoneses querían celebrar, por ejemplo, 40 años de la normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y China, bueno, se querían celebrar varios eventos culturales. Los japoneses, sí, sabíamos que las relaciones parlamentarias están muy complicadas, pero podemos comentar, antes bien, nuestra amistad, relación entre la gente, la gente cultural, pero en Japón, por lo tanto, celebramos varios eventos, pero en China, muchos eventos lamentablemente se cancelaron. No porque, tal vez, el gobierno dice que no, porque, pero la gente, los chinos, piensan que, sí, vamos a celebrar este evento, entonces, alguien va a venirme, entonces voy a dejar este evento. Pero, este ambiente ya se ha cambiado. Ahora, ya, yo creo que se ha normalizado, y muchos eventos culturales que se han celebrado, se han celebrado en Japón y en China. Y, como he dicho anteriormente, nuestras relaciones económicas están estrechamente ligadas. Entonces, nosotros, Japón y China, decimos que nuestras relaciones estratégicas son relaciones estratégicas de mutuo beneficio. Entonces, para tener mutuo beneficio, o tenemos que buscar la manera de mutuo beneficio, o, y también es muy importante que no acudir las medidas médicas o militares. Y en cuanto a la importación de la razón de productos alimenticios, bueno, Japón es el mercado muy grande, no solo que para México, sino que para muchos países, para casi todo el mundo, el mercado japonés de productos alimenticios, tal vez el número uno, el número dos del mundo. Entonces, y hay muchos espacios para que exportan productos alimenticios a Japón, o sea, en México, en muchos países. De hecho, México no ocupa de estos importantes en los países exportadores a Japón. pero el mercado japonés de productos alimenticios son grandes, pero muy exigentes. Tal vez los consumidores japoneses son más exigentes del mundo. Están dispuestos a pagar más si se convierte en su calidad, pero se presta mucha atención, no solamente el precio, no solamente el sabor, sino también la sanidad, seguridad, paquete, publicidad, etc. Si no todo está bien, a pesar de que es barato, no. Entonces, tiene que estudiar mucho el mercado japonés. Para tener éxito en Japón es estudiar bien el mercado. Entonces, habría una pregunta sobre las empresas mexicanas en Japón. Bueno, se necesita mucho estudio sobre la geocláser y la geocláser del mercado japonés, los japoneses. Pero sí, tiene éxito, puede tener muchos. Porque, como he dicho, los consumidores japoneses están listos pagar más más que otros consumidores. Por ejemplo, hay un paquete de galletas, hay un pequeño huyo, agujero. Bueno, para los mexicanos, no, no pasa nada, ni no pasa nada para el sabor ni precio. Hay un almero. No, no, no puedo. Las tiendas no pueden vender estas, este paquete. Esto algo no puede entender bien los mexicanos. Pero, es la realidad. Hay que respetar los japoneses en México, sí, tenemos que respetar el método, la manera de los mexicanos. Pero para tener éxito en Japón, también hay que enseñar la manera, el método y la realidad de Japón. Y, en cuanto, bueno, antes de contestar de la problema de, ¿cómo se trata? Turistas chinos. Y, bueno, yo quiero contestar sobre el señor Aguirre. Bueno, yo, sí, me olvidaba de mencionar el director técnico Aguirre. Bueno, yo llevo seis meses aquí en México y me he pasado muy bien. Disfruto mucho la vida, trabajo, gastronomía, música, en México. Y lo único, lamentable, fue la dimisión del director técnico Javier Aguirre de la selección de Japón. Bueno, yo soy hincha de Atlético de Madrid. Hace siete años yo estaba en España y cuando Javier Aguirre, señor Aguirre, era el director técnico de Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo lo veía por televisión o en el estadio de Vicente Calderón todas las semanas. Entonces, yo lo conocí, a pesar de que no hablé con él personalmente, pero mucho más que los ejecutivos de la Asociación de Futuro de Japón. Y antes de venir aquí, como el Mahatul de Japón en México, yo intenté hablar con el señor Aguirre, aquel entonces todavía el director técnico. Y yo fui a la Asociación de Futuro y, pero lamentablemente, el director técnico de un equipo de equipos nacionales está muy ocupado. Entonces, no pude tener la oportunidad de hablar con él. Y yo hablé con el presidente de la Asociación de Futuro de Japón y vamos a organizar un partido amistoso entre Japón y México. Bueno, es que México también en el fútbol tiene una larga historia. Bueno, a pesar de que México es mucho más historia, mucho más fuerte, pero en los fuegos oímpicos de México 68, Japón ganó a México y ganó a medalla de rosa. Y en los fuegos oímpicos de Londres, México ganó a Japón y ganó a medalla de oro. Bueno, pero muy lamentablemente este señor Aguirre tuvo que dividirse. Yo creo personalmente en su inocencia, pero sí, es mi opinión de señor Aguirre. Y yo escuché que el señor Aguirre pasó muy bien en Japón y también en buena memoria, los jugadores también tienen buena memoria de señor Aguirre. Pero sí, está involucrado en este caso lúdico en España, es muy difícil continuar el trabajo del director técnico de un equipo nacional, porque es un equipo muy importante. Pero sí, hay oportunidad, yo quiero invitar a señor Aguirre a mi residencia para consultar de alguna manera para discutir cómo vamos a fortalecer nuestra equipa japonesa. Bueno, señor embajador, pues muy agradecido realmente por su amistad, por su diálogo tan amplio de fútbol a historia, a China, a México, muy agradecido. Yo por último solo quisiera invitarlos y sobre todo acá muchos estudiantes, yo les recuerdo que la embajada de Japón acá en México está haciendo un gran esfuerzo también de intercambio académico, entonces revisen el portal de la embajada donde van a encontrar ahí diversas noticias que pueden ser de su interés. Continúen participando en el trabajo y proyecto de Sechimex, hemos repartido alguna información y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias y también de website de embajada y también Facebook de embajada. Facebook de embajada también trae no solamente las informaciones oficiales de la embajada sino también algunas noticias o anécdotas interesantes acerca de esto. Muchas gracias. Gracias.